Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día miércoles primero de febrero, gracias a Dios comenzamos un nuevo mes, bendito sea él y bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Hoy tomamos el texto del Evangelio según San Marcos en el capítulo sexto, en los versículos que van del 1 al 6. Escuchemos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el primo de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No estaban desconcertados? Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de su incredulidad. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los tantos modos para descalificar a alguien siempre es cuestionarlo, es decir, no acepto lo que tú dices y por lo tanto te cuestiono. Así le pasó al Señor Jesús, pero más en su propia tierra. Por eso se quedaba extrañado. Y lo afirma él también con esta frase, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y con claridad dice San Marcos, y no pudo hacer allí ningún milagro. Este texto nos ubica a nosotros en una realidad. ¿Nosotros los de la casa, los más cercanos a Jesús, verdaderamente le creemos? ¿Nosotros los que estamos ya con una excesiva familiaridad y le escuchamos, de verdad le hacemos caso? Cualquier explicación resulta válida, sobre todo para no creer. Es decir, es más fácil no creer que sí creer. Y para poner pretextos somos expertos. Pero entonces, ¿qué tal si vamos dándole la vuelta a la página y en lugar de cuestionar tantas cosas, y en lugar de poner condiciones para creer, mejor aceptamos la palabra tal como está y la hacemos vida en nuestra vida. Y así mostramos bien en quién creemos y precisamente en quién creemos. Es decir, no se trata de creer en algo, sino en alguien que es Jesús. Que así sean nuestras vidas. Buen día primero de febrero.